Música Saludos cordiales al norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. La aromaterapia es una vertiente de la medicina alternativa para curar enfermedades por medio de aromas que provienen de aceites esenciales extraídos de las hojas, flores y raíces de las plantas para proporcionar bienestar. Este es el tema de hoy. Vamos a tratar con Rosalía Baugratz. Ella nació en Argentina, ha vivido ocho años en Costa Rica. La aromaterapia desde Ecuadoriana de Corazón, muy pronto la tendremos radicada aquí en el Ecuador. Y pues es una especialista, ha hecho diplomados en diferentes países sobre aromaterapia espiritual integral especialmente. Qué gusto tener aquí Rosalía. Muchas gracias. Entre tantas ocupaciones, estábamos talleres en Guayaquil, en Quito y este sábado justamente lo tenemos de Prana aquí frente a la Universidad Católica, brindando un taller de aromaterapia. Bueno, la aromaterapia Rosalía, desde la época de los egipcios, hindús, hipócrates, el padre de la medicina utilizaba los saumerios con la finalidad de curar las pestes, ¿no? Pero apareció, creo que en 1920, por ahí, se sabe más la fecha, un francés bioquímico que determinó estas esencias. Sí, Gaté José de alguna forma es el que vuelve a reiniciar con la aromaterapia porque se había como perdido, ¿no? Y sobre todo en la época de la guerra, cuando se terminaron los antibióticos, las medicinas, empezaron y volvieron a usar aceites con un fin antiséptico para tratar heridas de guerra, sobre todo, y los heridos de guerra. Pero sí, es muy antiguo, realmente es como volver a la medicina ancestral y la conexión. Tal vez antes no tenía ese nombre de aromaterapia, sino más de ungüentos, de aceites, y los egipcios lo usaban para embalsamar a sus momias, y se han encontrado vasijas de más de 5.000 años con aceites perfectamente en buen estado, sin vencerse, con todas sus propiedades. Y bueno, también en la época antigua, ¿no? De Jesucristo se utilizaba mucho aceite esencial, ungüento sobre todo era el nombre, para trabajar tanto en ese momento lo físico, las pestes, pero también esta limpieza energética, espiritual, y se usaba en ese concepto como integralmente, no separado de la parte física, emocional y mental de la persona. Porque esto sí tiene que ser muy claro para nuestro programa educativo, desde la Universidad Técnica del Norte, y hay que enseñar a nuestra población que la aromaterapia es una especialidad de las medicinas alternativas, pero que no se confunda con prender un incienso y le estoy haciendo aromaterapia a mi paciente, no es así, porque los aceites esenciales que vienen de las plantitas, como decía, las hojas, de los frutos, de la raíz, tienen que tener un proceso tecnológico y temperatura ideal para que estas esencias sean útiles. Claro, la gente a veces confunde, y también creo que es muy importante tener siempre en cuenta la intención con la que yo quiero usar algo. Si quiero solo aromatizar una casa y poner una vela, también está bien, pero tiene otra intención. O aromatizar un baño público, está bien prender un incienso, es otra intención. Pero si quiero trabajar ya desde el bienestar, la parte física, emocional de una persona, y entrar a sus cuerpos sutiles, es súper importante la calidad del aceite esencial. Y creo que dentro de la palabra aceite esencial, lo más importante no es el aceite, porque no es grasoso. Cuando uno pone el aceite es transdérmico y penetra muy rápido en la piel, sin metabolizarse, y penetra rápidamente, atraviesa las membranas también para llegar al sistema límbico. Entonces, esto de la calidad es súper importante y la intención que quiero trabajar. Y la esencia para mí es la parte, o la palabra más importante dentro de aceites esenciales. Porque la esencia es la sangre de la planta, es como la salvia donde está toda la información que ella misma usa para defenderse de plagas, de insectos, de virus, de bacterias. Tiene la fuerza ahí para regenerarse, para brotar, para florecer, para dar lo mejor de ella. Y tiene una personalidad, tiene una luz y cada planta tiene una personalidad. Y cuando usamos un aceite de buena calidad, lo que hacemos es ir a ese registro akáshico, ir a esa personalidad, a esa luz de la planta. Entonces, no solo voy a utilizarla para yo combatir una infección, o eliminar algún parásito, o combatir alguna bacteria, algún virus, o levantar el sistema inmunológico y poder pasar, las plantas lo que hacen es atravesar el invierno o una sequía. Nosotros atravesamos y necesitamos el sistema inmunológico para atravesar la sequía diaria o el invierno del día a día. Entonces, al usar un aceite de grado terapéutico, que tiene todos sus compuestos químicos sin alterarse, sin adulterarse, vamos y tomamos y recibimos toda esa personalidad, toda esa luz y esa fuerza del aceite, de la esencia de esa planta, de lo más importante que tiene la planta. Entonces, la destilación, se obtienen por destilación a vapor, por arrastre de vapor. El vapor entra a ollas y arrastra los compuestos volátiles, aromáticos, donde si hay más presión de aire, de temperatura, o más tiempo, se pierden las propiedades volátiles y ya el aceite no va a ser de grado terapéutico. Va a tener aroma, va a ser rico, como puede ser una vela, como puede ser estos aceites que se usan para hornitos, que puede oler a lavanda, pero no me va a trabajar una depresión, una angustia, la autoestima, el amor propio, o no me va a cicatrizar la piel, o no me va a regenerar una quemadura. Va a oler a lavanda, pero no va a tener las propiedades químicas que tiene la planta y la esencia de esa planta de lavanda si adquiere un aceite de grado terapéutico. Es que mire, Rosalía, una planta es un ser vivo, ¿muy bien? vive en un entorno agresivo, gases, ya tiene que, su propio sistema inmunológico, sus defensas, es un ser vivo. Y usted hizo algunos recorridos, unas visitas en Guayaquil. Usted me decía que de una hectárea de flores se puede extraer apenas un litro de esencia. Los que utilizamos solo perfumes, perfumes, huelen bonito, rico a flores, pero esa no es esencia. Pero no tiene propiedades terapéuticas y solo va a oler rico, pero no me va a cambiar ni el estado del ánimo, no me va a desbloquear un trauma, no me va a liberar de emociones negativas que uno va acumulando en toda la vida por situaciones, eso no lo va a hacer, va a oler rico. Y esa es por ahí la diferencia. Porque la diferencia, y justamente usted como especialista, yo vivo en un entorno que me alimento con mucha comida tóxica, respiro aire contaminado, yo estoy intoxicado, y requiero una desintoxicación, y justo con la aromaterapia puedo lograr una desintoxicación, ¿no es cierto? Sí, claro. Eso es terapéutico. Claro, para eso podemos usar, por ejemplo, aceite de limón, tomá, cuando es de grado terapéutico podemos ingerir. Entonces hay tres grandes escuelas, la escuela alemana solo usa poniéndose, inhalando el aceite, en cambio la escuela francesa es la que utiliza la aromaterapia para ungirse, para inhalar y también ingerir. Claro que la gente a veces piensa, tiene este concepto de la hemicina, que necesito sí o sí tomar algo para que me haga efecto, y no. Acá lo importante en aromaterapia es saber qué quiero trabajar. Si es como usted dijo, para desintoxicar internamente el cuerpo, limpiar, elevar el sistema inmunológico, es mejor ingerir el aceite. Si es de grado terapéutico, el otro no se puede ingerir. Creo que esta es una indicación, cuando te dicen solo uso externo, ya es una indicación de que no es de grado terapéutico. Y hay muy pocos aceites en el mercado que son de grado terapéutico. Entonces, cuando ingiero, limón tiene muchos compuestos como antioxidantes para limpiar el cuerpo. La menta también, el romero también. Entonces, cuando vamos ingiriendo cualquier cítrico, por su propiedad de limoneno, vamos limpiando el cuerpo. Y el mismo cuerpo se va elevando su sistema inmunológico y se ve reflejado afuera. Ahora, el mismo limón o la menta, si la uso afuera, va a tener otro efecto. No ya de limpiador. La menta, si la uso tomada, me va a limpiar, me va a fortalecer el sistema digestivo, me va a desbloquear físicamente este sistema, o los pulmones. Pero cuando inhalo, cuando me coloco, voy a trabajar más como un desinflamatorio, donde hay dolor, donde hay inflamación. Cuando lo pongo más sobre la cabeza, inhalo el aceite, que es lo que más se usa en aromaterapia, para que el aroma vaya desde el olfato directamente al sistema límbico, empecé a desbloquear emociones, patrones, creencias que están ahí guardadas en el subconsciente. Es el único sentido, ¿no? Bueno, que está conectado directamente. Y podemos inhalar la menta, y va a tener otro efecto. Cuando inhalo, va a ser más mental, más emocional. La menta trabaja más en una, en un despeje mental, en la concentración, cuando estamos cansados, estresados, me despierta, oxigena al inhalar, oxigena las células de una manera maravillosa. Entonces, depende la intención, o qué necesito trabajar. El mismo aceite, puedo trabajar en diferentes cosas, y tiene tantas propiedades que puedo ir alternando y utilizando en diferentes síntomas, ¿no? Ya sea como preventivo, si tomo y quiero prevenir y limpiarme, si ya tengo una dolencia, lo puedo poner en esa zona. Depende si es para un masaje, lo diluyo con aceite vegetal. Si es una zona muy puntual, lo uso puro. Y cuando hay heridas abiertas, ya usamos más lavanda, porque es cicatrizante, en cambio la menta, por lo que no les va a arder, entonces no se usa. Entonces, hay ciertos cuidados, y se hacen protocolos, ya en consultas privadas, se arman protocolos, que eso sí es importante hacerlo con una terapeuta, para saber, cada persona es un mundo y es diferente. Entonces, no es que porque tiene migraña, o no duerme, le damos lavanda a todos. No, porque a usted le puede decir la lavanda, pero otra persona rechaza la lavanda, porque rechaza su personalidad, rechaza, la lavanda trabaja mucho la autoridad, la parte masculina, el amor propio, y ahí las personas que tienen problema con la autoridad, que tienen que resolver cosas con el padre, con el marido, como autoridad, con el jefe, rechazan ese aroma, y no lo pueden sentir. Entonces, es un indicativo importante, y no le puedo dar a todos lavanda, para dormir, porque la lavanda es buena, es buena para dormir, pero no le puedo dar a todos. Hay que empezar a identificar, hay formas de testeo energéticos musculares, para ir definiendo protocolos intuitivamente, qué aceite necesita cada persona, y depende también lo que le está pasando. Entonces, no trabajamos solo la parte física, vamos también a ver qué hay detrás de la migraña, qué produce la migraña, y se trabaja holísticamente. Y la lavanda fue la primera que se utilizó, en francés. Claro, porque se quemó, se explotó el laboratorio, pensó que era agua, puso todo el brazo adentro de un recipiente, y era lavanda, y se regeneró. Realmente, la lavanda, cuando uno se corta, cuando es puro, uno pone la lavanda, y se coagula la sangre, es impresionante. Y nos llega justo una pregunta, y dice, doctor, buen día, ¿qué tan recomendable es la aromaterapia, como alivio para la migraña, y en qué consiste el tratamiento de ser así? Claro, es muy, también hay que ver esto, ¿no? Como integralmente, uno empieza a ver si toma agua, cómo respira, cómo piensa, si hay muchas migrañas, generalmente es una persona muy mental, de control, entonces lo que hacemos es usar, sí, lavanda, puede ser gauteria, puede ser albahaca, puede ser menta, pero con la persona ya determinamos saber qué aceite, y luego cuánto, cuánto tiempo tengo que usar, en la mañana o en la noche, cuántas gotas, todo eso es un protocolo, entonces, también tomando mucha agua con menta para limpiar, pero por supuesto, las migrañas es algo muy común, y es algo, no es tan agudo, tan crónico, y se puede trabajar perfectamente con diferentes aceites. Porque mire, Rosalía, estos aceites también son tóxicos, si no se los sabe utilizar, porque algunos necesitan vehículos, por decirle algo, de almendras dulces, y otros no requieren vehículos, entonces, es por el grado de toxicidad también, pues lavanda, manzanilla, titrí, no necesitan un vehículo, Sí, yo creo que no es tanto la toxicidad, sino los compuestos, cuando un aceite tiene muchos fenoles, que es una propiedad química, que son los mejores para combatir microorganismos, son los que vamos a usar para eliminar parásitos, para hacer limpiezas, para infecciones, que son el tomillo, el clavo, la albahaca, el lemongrass, la canela, son aceites que la gente lo entiende como que arden, cuando me pongo puro en la piel va a arder, y voy a tratar de no ponerlo cerca de la cara, y no lo puedo ingerir puro, necesito un vehículo, o de ponerlo también se va a irritar la piel, por el fenol, no porque sea tóxico, sino porque tiene mucho compuesto de fenol, que hace que actúe, que actúe en esa parte del microorganismo, entonces son cuidados que hay que tener, de saber en qué momento puedo usar puro, en qué momento depende la piel, la edad, también los niños, así hay que diluir más, hasta una lavanda en un bebé hay que diluir, o cuando tengo dudas, siempre vamos a poner el aceite en la planta de los pies, porque va a entrar a todo el organismo, va a trabajar todos los órganos, y ahí no tenemos ni un problema de realización, reacción alérgica, o una reacción en la piel, por estos compuestos de fenoles, y ya para ingerir, si hay que tener cuidado, si son fenoles, porque hay que diluir en un aceite vegetal bueno también, y cuando hacemos masaje, claro, ya usamos diluido, para poder expandir el aceite, y masajear todo el cuerpo, entonces el mismo limón, por ejemplo, es fotosensible al sol, cuando es un aceite puro, yo cuando hacen cremas, le sacan ese compuesto, pero entonces, el limón, o cualquier cítrico, es muy relajante, es antidepresivo, calma, pero no me puedo poner en la frente, porque si voy al sol, no voy a manchar la piel, o tener cuidado, de no exponerse al sol, o no exponerse al sol, pero dura, dura igual, como el efecto, está ahí, más o menos, 48 horas, entonces, son cuidados, que hay que tener, sobre todo esto, con los cítricos, hay aceites más eléctricos, entonces, si hay presión alta, y o epilepsia, esos no tengo que usar, hay aceites muy hormonales, que no puedo usar en una embarazada, si no se podrían usar en un parto, pero no lo voy a usar durante el embarazo, porque va a estimular al parto, y todavía no quiero hacer eso. Hay muchas preguntas, y después le haré las mías, pero hay que atender a las peticiones, que nos hacen por escrito, dice, doctor Buendía, ¿para qué sirven los aromas amargos, y los dulces? ¿Cómo saber cuándo usarlos? ¿Hay aromas dulces y amargos? ¿Hay más dulces? Entonces, claro, la gente tal vez en aromaterapia, cuando es puro, no es tan dulce ni tan amargo, puedo pensar en un dulce, en el aceite de almendra, que es vegetal, y el oliva, que es más amargo, pero son aceites vegetales, en cambio, los esenciales, hay aceites más de raíz, más de los elementos, más de raíz, más de fuego, más de aire, más que te llevan a la tierra, hay otros que te llevan, más en la parte espiritual y mental, entonces, los dulces generalmente, son más los de flores, que van a trabajar siempre, limpiando angustias, tristezas, bloqueos, depresiones, y traen más calma, y tranquilidad, y también son más afrodisíacos, trabajan más el amor propio, entonces, la lavanda, el hilán, hilán, el geranio, pero a la vez desbloquean, o sea, son dulces, pero el resultado es la dulzura, más antes, te desbloquean, y pueden aparecer sueños, pesadillas, muchas imágenes, relacionadas a ese bloqueo, para trascender eso, el aceite lo que hace, es volver a enfrentarte, con lo que quedó guardado, con un recuerdo, con una emoción, con un trauma, con una persona, y lo tienes ahí, pero tienes la posibilidad, de tener otra actitud, frente a eso, y trascender y pasar, y llegar a esa dulzura, que dice la señora, de un aceite dulce, los amargos, por ejemplo, pueden ser, algunos cítricos, como la bergamota, en cambio, la naranja es más dulce, atrae más la calma, la alegría, y saca tristezas, y angustias, esto es la parte más espiritual, que yo me enfoco más, en una liberación completa, de trabajar todo, porque si, la naranja es antioxidante, y es para las defensas, pero ya en una parte más sutil, de esto de la luz, la personalidad de la planta, yo observo como es la flor, como es la cáscara, tiene luz, el color, entonces libera esa angustia, tristeza, y atrae la naranja, el color, la alegría, la bergamota, es un cítrico más ácido, más amargo, y trabaja, es el que trabaja más profundamente, para liberar traumas, entonces, te enfrenta, con traumas muy profundas, sí, puede ser catarsis, esto no pasa inmediatamente, hay gente que tiene un proceso, de meses, usando todos los días, un poquito, cuando es emocional, es más importante, la duración del tratamiento, y no la cantidad, es mejor una gota por día, por tres meses, y no echarse un frasco un día, no, no se trabaja así, cuando es físico, que hay una fiebre, una infección, necesito resolverlo hoy, cortar una infección, bajar una fiebre, entonces, en lo físico, ahí sí es más importante, la cantidad, y de hacerlo con mucha frecuencia, cuando es emocional, una autoestima, una depresión, no se va a ir, de un día para el otro, porque me he hecho el frasco entero, no, importa más, el proceso, y la duración, del tratamiento, pero entonces, si existe esa diferencia, notable, entre aceites esenciales, y aceites vegetales, claro, porque el aceite esencial, es la esencia de la planta, y se saca de flores, raíces, hojas, tallos, el aceite vegetal, tiene menos propiedades, terapéuticas, se vence, se puede poner rancio, tiene las moléculas, más gruesas, y hace que no se penetre, tan fácil en la piel, por eso cuando hago un masaje, uno se queda más aceitoso, ¿no? Y por eso es bueno, usar primero el aceite esencial, que tarda segundos, en pasar la capa trasdérmica, y no te queda absolutamente, ni una señal de que te pusiste algo, no es grasoso, y las moléculas son tan pequeñas, que atraviesa y entra el sistema sanguíneo, y se metaboliza en el cuerpo rápidamente, sin necesidad de pasar por el estómago, esa es una gran diferencia, y no, cuando son buenos, no se vencen, no se ponen rancio. Una pregunta, Rosalía, si yo estoy trabajando con un paciente, y le estoy haciendo Reiki, Reiki tengo que estar en contacto con el cuerpo, ¿puede usar estos aceites esenciales relajantes, para que inclusive el paciente se me entregue, y contribuya a la terapia, a la energía del prana, del universo que le estoy, y soy apenas un canal, para pasar la energía. Claro, claro, por supuesto, yo utilizo, como hago también otros tipos de terapia energética, siempre uso aromas, uso aromas para el ambiente, para limpiar, para que los iones negativos bajen, en difusores se usa mucho el limón, y se puede dar flores o cítricos, para que la persona se abra y se entregue, por ejemplo, la naranja es muy buena, para abrir el corazón, entregarse, a soltar, y también se pueden usar, el que hace, la persona que hace la terapia, aceites de protección y de limpieza, para hacer un canal solamente, y no absorberlo, que la persona está liberando, entonces, ¿qué aceite usamos? Limón, hay una mezcla que se llama purificación, que tiene lemongrass, hierba luisa en Ecuador, ya aprendí, citronela, romero, el romero, la ruda, limpian, entonces, el romero, me parece bien interesante, para limpiar, para protegerse energéticamente, y ser solo un canal, y el romero, en la persona, va a sentir igual el aceite, ¿como saumerio el romero? No, como esencia, como aceite esencial, de romero, entonces, yo, como terapeuta, me puedo colocar, para protegerme, para limpiar el ambiente, puede ser antes, la terapia después, los terapeutas, se hacen también baños con romero, para descargar, y la personalidad del romero, por ejemplo, si uno ve y observa la planta, es fuerte, es como dura, fuerte, y es eso lo que tiene el romero, es una fuerza, es la primer planta, que empieza a brotar, después del invierno, y le avisa a las demás, que es hora, que es hora de brotar, que es hora de salir, que es hora de renacer, de resurgir, y tiene una fuerza, de avisar, y de contagiar, y cuando usamos romero, tomamos esa fuerza, y eso es trabajar, con aromaterapia espiritual, es absorber, y tomar la fuerza, que tiene el romero, de resurgir, de ir hacia arriba, de brotar, y volver a vivir. Entonces, ahí estamos en los minutos finales, y qué pena, qué pena, que me da concluir el programa, pero, contestemos esta pregunta, porque, bueno, hay muchas esencias, nos han dicho relajantes, estimulantes, y afrodisíacas, que yo hoy en adelante, me iré a comprar, el hilán, el geranio, y el pachulí, el pachulí, tenemos una pregunta, si podemos usar aromaterapia, en casos de neuralgias, porque la aromaterapia, se utiliza en dolores crónicos, y en dolores del alma. Claro, se utilizan los dos tipos de dolores, cuando una persona viene, con problemas físicos muy fuertes, y no le voy a empezar a indagar, a ver la causa, trato de, primero trabajar el cuerpo físico, porque es la manifestación, el cuerpo le está hablando, y le está diciendo, ya estás mal, ya hasta acá, para, y empezar a revisar tu vida, entonces trabajamos más, el dolor primero, para que se pueda calmar, relajar, y luego que ya tiene más estabilidad, empezamos a trabajar emocionalmente, y a veces se hace a la vez, pero hay personas que llegan, no pueden ni caminar del dolor, entonces no puedo empezar a ver la causa, el trauma, sino trato de calmar esa parte física, primero, que es la manifestación, de lo que está adentro, y voy desde afuera hacia adentro, porque es la primer capa de la cebolla, yo siempre digo que vamos sacando por capas, y en el taller del sábado, vamos a trabajar así, es un taller vivencial, la gente no va a aprender, que la lavanda sirve para, y una lista de cosas, porque eso está en internet, lo que buscamos en el taller, es que la persona, con ejercicios físicos, de bioenergética, de respiración, movimientos con el cuerpo, afirmaciones, con imposición de aceite, vamos a usar los tres tipos, tomado, ungido, inhalado, con dinámicas, es totalmente vivencial, y la persona, lo que hace es empezar a sentir su cuerpo, a ver qué le produce, a liberar lo que aparece, la situación que está pasando en su vida, o pasada, y limpiar eso, y luego relajarse, es un taller, para trabajar con su cuerpo, y descubrir un poco, su maestro interior, y empezar, porque la gente no observa, no observa su cuerpo, no siente su cuerpo, por eso llega a un punto, cuando se da cuenta, está muy mal, y muy enfermo, pero si yo empiezo a observar, yo me doy cuenta enseguida, si me está por dar una gripe, o si tengo un mínimo dolor en los riñones, y una sensación al orinar, y pasé algo relacionado al miedo, y actúo ahí. Ha sido Rosalía Baugratz, ella justamente es terapeuta holística, donde armoniza el cuerpo físico, el emocional, el espiritual, y sobre todo, y es dedicada a hacer terapias del alma, terapias espirituales, y justamente tenemos la promoción de este taller, este día sábado, aquí en Prana, es Centro Yoga Prana, frente a la Universidad Católica, los teléfonos salieron en la pantalla, muchas gracias, este programa se revisa, luego noticiero, cuarto para las 10 de la noche, les esperamos el día de mañana, gracias Rosalía. Gracias, un placer. Gracias. 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 Gracias.